Como pocas veces suele suceder y con el objetivo de fortalecer el acercamiento entre el organismo legislativo y el judicial magistrados de la sala de lo contencioso administrativo y el titular de la Corte Suprema de Justicia llegaron ante la comisión política a presentar una petición de reforma a la ley que rige a dicha sala asegurando que esta data desde 1979 y ya está prácticamente obsoleta Existe hasta la duda si la Corte Suprema de Justicia tiene o no iniciativa de ley y de eso hay un pendiente de resolución en la sala de lo constitucional pues proyectos sobre esa situación y mientras la sala no resuelva pues pensamos nosotros que lo conveniente era que mejor les pidiéramos a ustedes para evitar pues en lo sucesivo que vaya a haber una nulidad o cualquier situación de estas o una misma inconstitucionalidad La petición fue tomada por la presidenta de la asamblea legislativa y los diputados que integran esta comisión quienes tomaron a bien procesar la iniciativa Los ciudadanos quieren reclamar sobre abusos de la administración que no están contemplados en la actual ley de lo contencioso administrativo entonces ellos están como actualizando la problemática que se puede dar entre la administración pública y los ciudadanos para poder tener capacidad de actuar en una serie de casos Además los magistrados también solicitaron la creación de los tribunales de lo contencioso administrativo y aunque será la comisión de legislación y puntos constitucionales quien discuta la petición la comisión política se mostró a favor de la iniciativa Cualquier demanda contra la administración va a parar a la sala de los contenciosos entonces es como un cuello de botella donde ellos ven desde que si a ti en una alcaldía te hicieron una multa injusta por 100 pesos hasta casos como el de la empresa de un belarmino que debe 12 millones entonces es demasiado complejo pues tienen que tener algunos apoyos Y en otro tema, esta sala también pidió extender el plazo para nombrar a los jueces detallando que el tiempo con el que cuentan actualmente no es suficiente para investigar la competencia de los juzgadores y de ahí definir su asignación Cristóbal Ayala, Meganoticia 19